Mi gente, seguimos reaccionando, vamos a ver la imitadora de Julieta Venega Ustedes me dijeron que reaccione a su casting, así que vamos a ver cómo lo hizo Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse, vamos allá ¿Cuál es su nombre? Gala Gala Gala, ok, bro Nos vestimos de gala para recibirte, gala Gracias Bueno, lo que podemos hacer en realidad, ¿no? Tú Tú, porque yo estoy de gala ¿De gala? Ay, por favor De Galax, de Galax De Galax Muy bien, Gala, ¿cuántos años tienes? 19 19, ¿a qué te dedicas? Actualmente estudio diseño de modas y soy anfitriona ¡Qué lindo! Diseño de modas, me hubiese encantado estudiar diseño de modas ¿De verdad? Sí A mí me hubiera gustado ser doctora, Lucina, aunque no creas Pero están jóvenes, ¿lo pueden hacer todavía? No, no tan jóvenes Ah, yo sí, gracias Después de que vienen acá y me dicen que los cargué a los dos años, que me han visto desde que... Estaban en el nido Sí, claro Me has dado aliento ¿Cuántos años nos echas? ¿Entre 25 y 20? 22 22 añitos, ¿ya ves? A Ricardo 17 No, 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 no te pases, ¿ah? No, tampoco no te pases Quédate atrás, Ricardo Morán 40 Sí, no te pases tampoco ya Y Adolfo No, Adolfo sí ya tiene su 45, ¿no? 21, 21 también Chibolito Chibolito En realidad, este... Un amigo, Diego Leche Me estuvo reventando el celular Diego Leche ¿Te estoy reventando? Se me ocurren muchos chistes A mí se me ocurren muchos chistes también Con ese nombre Diego Leche Vamos a escuchar la razón por la que se llama Diego Leche ¡Apá! ¡Hay una razón! ¡Déjenle explicar! ¡Gracias, Burbujitos! ¡Gracias, Diego! ¡Gracias, Lince! Hay una razón, hay una razón, tranquilos Lo que pasa es que en un grupo de amigos son tres Diegos Uno es Diego Black, porque es negrito Le dicen Diego Black Ya, Diego Black El otro es Diego Nariz, porque se operó la nariz y quedó su chapa ¿Diego Nariz? Sí, y él es Diego Leche porque es bien blanco Entonces, Diego Leche ¡Gracias, Lince! ¡Gracias, Lince! Es que lo que pasa es que dijiste Por eso le pusieron diferentes chapas, como dicen los peruanos Diego Leche me estuvo reventando ¡El celular! ¡El celular! ¡El celular! ¡El celular! Claro, entonces toda la gente ha saltado y no han escuchado que tú has completado la frase Es que no me dejan explicar Disculpa, los galas No, no se preocupen Una sarta de nacos que solamente quieren escuchar lo que quieren escuchar Entonces, él me estaba llamando, llamando, porque dice que me parezco físicamente ¿A quién? No digas ¿No? A la cantante, pues Obvio, a una cantante Muy bien, entonces Dejen ahí en los comentarios si de verdad la chica se parece físicamente a Julieta Venega Entonces, gracias a Diego Leche Que la estuvo reventando ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡El teléfono! Obviamente Ya, vamos a dejarlo ahí Está tan loco esta gente, de verdad Se inventan unas cosas Muy bien, Diego Leche Todo es tu responsabilidad No sé por qué no has dado la cara Muy bien, gala, dinos fuerte Porque cuando se junta con Diego Black es café con leche Dice ¿Puedo contarte un chiste, amigo Morán, o no? Dice que Yo pregunto, ¿no? ¿Por qué no ha venido Diego Leche? Entonces Ricardo me dice Porque ha estado con Diego Black Y juntos han hecho café con leche Está bien, está bien Tiene sentido, tiene sentido ¡Ah, qué lindo! ¡Inocente! ¡Treoría del humor! ¡Charan, chan, charan, chan! Muy bien, gala Dinos fuerte Hay una razón por la que no lo dije en el micrófono ¿Por qué, Ricardo? No lo molesten Yo voy a cuidar de ti, Ricardo Dinos fuerte ¿No cuidas ni de ti? ¡Ah, la que fea! Muy bien Lo pondré en mi cuenta de Twitter Te voy a quitar de mi Facebook Dinos fuerte, ¿quién eres? Y canta Yo soy Julieta Venegas Yo soy fanático Así como más o menos De Julieta Venegas Pero yo siempre he dicho que Que siempre como que ella se veía Como que tenía hambre En Julieta Venegas Porque era como que Qué lástima Pero no Nanunino Como que siempre así Como que sin ánimo Pero a la gente le encantaba ¿Por qué no escuchas Lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera Y yo Que soy un lámpar Bueno La chamaquita Tiene mucho Pero mucho carisma Pero Mmm Yo creo que ya En esta vuelta Se va a tener que quedar Con Diego Leche Porque como que No se parece ¿No? ¡Ay! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Qué pasó! ¡Estoy temblando! Se cortó la leche Se cortó la leche ¡Estoy temblando! Por favor Oye a Rical Le falta calcio O sea leche Le falta calcio Por favor A ver De nuevo Escuchen Pongan la música Todos los presentadores Están vacilando Con la chica Porque no Sufis entender A mi corazón Lo que escuchas Adentro Y no Sufis entenderme Bien ¿Quién soy? Como Como hizo Ricardo Morán Ahora con la cabeza No se parece Para nada En la voz Cala Porque no Si escuchas Lo que está Tan cerca De mí Solo El ruido De afuera Y yo Que soy A un lado Desaparezco Cala Ahí estamos Haciendo un intento Porque Se parezca A la voz Pero no es la imitación Yo voy a decir Que no No podemos Privar al mundo De una diseñadora En ciernes Como tú Recomiendo Que te quedes En esa carrera ¿Quieres decirle Algunas palabras A Diego Leche? No sé Digo De repente Que ya no me llame Para imitar a Julieta Venegas Por favor Diego Has escuchado Tu amiga No No le revientes Más El celular En decirle Que se parece A Julieta Venegas Como dice Ricardo El mundo no se puede Privar de una gran diseñadora Suerte gala Ya gracias Chao Tremendo Son esta gente De Yo Soy Señores Díganme si ese no es El mejor programa De Perú Señores Un saludo Para Diego Leche Si ve esta Reacción Y también un saludo Para Diego Black Así que Ya tu chao Señores Si quieren más reacciones Como esta Por favor Déjamelo ahí En los comentarios Para saberlo Deja tu like Suscríbete Sígueme en mi cuenta De TikTok Como Xeneco Ya solamente A mi cuenta de TikTok Le puse Xeneco Así que Ya tu chao Dejame en mi cuenta Gracias.